A veces, algunas veces, el cantor tiene razón, no sólo es su corazón lo que sale por su boca, son los ecos que en el aire ha dejado el labrador. La mujer, el oprimido, es el llanto del nacido, los ecos de su canción. A veces, algunas veces, el cantor tiene razón, y busca en algún rincón la llave de la esperanza, y a quien le escuche le calma, si no es el hambre del cuerpo, sea el hambre del dolor. Poeta de puerta adentro, espectadora dormida, nadando sola en el río, no pasa nada en tu vida, cigarras, cantas, cigarras, que ya está llenando el día. A veces, algunas veces, el cantor tiene razón, aunque tape el nubarrón, la alegría de la vida, de un día, nace otro día, y esa fuerza no la matan, aunque maten al cantor. Poeta de puerta adentro, espectadora dormida, nadando sola en el río, no pasa nada en tu vida, cigarras, cantas, cigarras, que ya está llenando el día. Poeta de puerta adentro, espectadora dormida, nadando sola en el río, no pasa nada en tu vida, cigarras, cantas, cigarras, que ya está llenando el día. ¡Gracias!